Señoras y señores Llorar no es un delito, si llorar no es un placer Más mi ser lo pide a gritos, lloro y sin querer Hay gente que critica y murmura mi conducta Más todo eso, nada importa, si lo que hago es por ti ¿Y si lloro qué? Yo lo hago con mis ojos, yo lo hago en mi persona De mi llanto me desfoco Y si lloro qué? Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Las lágrimas llegaron a mis ojos Cuando me dijiste mi linda chiquilla Que ya tenías quien te diera amor Dulce amor Que yo, que yo no pude darte Y si lloro qué? Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto me desfoco Y si lloro que lloro Y si lloro qué? Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Desde el interior Pero yo lo hago en mi megapícolo Y si lloro que lloran Por una mujer que lloro De mi llanto el 함께 Y si lloro que lloro Si lloro te quaso Gracias.